Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Mauro de la Bombarda a las 26 minutos, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Mauro, Mario, ¿cómo le va? Bien, bien, Mario, gracias a vos, muy bien. Bueno, arranco con un puntito, muy rápidamente. Tenemos un nuevo gobierno, escuchamos antes las elecciones, algunas, a lo mejor, expresiones poco felices respecto a las relaciones con Brasil, con China, pero además yo quiero que usted me analice ya de movida con qué panorama se va a encontrar, en este caso la canciller ya designada por parte de Milley, después de la reunión, este punto nada más, arranquemos con eso, después de la reunión de Biden y Xi Jinping, a una tregua, ¿qué pasa? En medio de todo esto, por supuesto, siguen los conflictos de Ucrania y de Israel. Claro. Lo escucho. Bueno, acá hay algunas consideraciones para hacer respecto de los anuncios que había hecho Milley cuando todavía era candidato y todavía no era presidente electo. que él lo que hizo es declaraciones cargadas con ideología en contra de China y de Brasil, sobre todo, que despertaron ciertos temores, sobre todo, en el ambiente económico, porque son nuestros principales socios económicos, ¿no? Entonces, parecía que él estaba confundiendo o entrelazando la postura ideológica con el negocio. Por supuesto que es un error, porque hasta el mismo Estados Unidos, que está llevando adelante una disputa geopolítica con China, mantiene el comercio con China. Está bien. Puede haber un intento de desacoplamiento en algunas áreas de tecnología. Está bien. Pero China y Estados Unidos son socios comerciales. Está bien. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos tener una postura geopolítica... Sí. ...contraria a China, por ejemplo, o a Brasil, pero sin por ello que haya un enfrentamiento entre Estados. ¿Se entiende lo que digo? Está bien. Vuelvo a lo primero, que es lo que pasó en estas últimas horas de esta semana. ¿Qué significó esta reunión entre Biden y Xi Jinping? Bueno, en primer lugar, es un acercamiento que estaba con mucha expectativa para bajar un poco la tensión. Parece que por lo menos en una de las áreas se ha logrado, y es en el restablecimiento de las comunicaciones entre las Fuerzas Armadas de ambas potencias. Tenga en cuenta que esto es un tema relevante porque la flota norteamericana está precisamente frente a China en defensa de Taiwán y hay operaciones de cualquiera de los dos estando muy próximas uno del otro. Entonces, el diálogo y la comunicación entre las Fuerzas Armadas era muy importante. Hace cerca de un año que China había decidido dejarlas de lado y dijo que no iban a mantener más comunicaciones entre los militares, con los norteamericanos, y ahora se restableció. Entonces, puede parecer un punto menor, pero no lo es. Porque esto es lo que evita a veces los malos entendidos, o los inconvenientes. Ese mismo diálogo existió en su momento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Bueno, eso se restableció. Ahora bien, ¿cómo tomar esa reunión? ¿Hay realmente un clima de distensión entre ambos? Yo creo que no. Y voy a decir por qué. Antes de la reunión, Biden hizo declaraciones y dijo, esta reunión revela que China reconoce la hegemonía norteamericana. No dijo la hegemonía, pero dijo la supremacía norteamericana, o una palabra así. Lo cual ya muestra que está como pinchándolo a Xi Jinping. Y segundo, cuando se retira de la reunión, los periodistas le hacen una rueda de prensa, le hacen preguntas, y él termina diciendo que Xi Jinping es un dictador. Es decir, antes y después de la reunión, se mostró agresivo. Está mostrando también la política que lleva adelante Biden, que como ya hemos dicho en otras ocasiones, es mucho más agresiva hacia China de lo que era la de Trump. La de Trump era un mero desacuerdo comercial. Esto es un verdadero enfrentamiento. Creo que no ha habido mucha distensión. Era una reunión que estaba programada por mucho tiempo. Quizás Xi Jinping fue a buscar algo, no sé si lo habrá encontrado. Por lo menos fue, desde el punto de vista retórico, fue atacado por Biden. Bueno, Mauro, queríamos tener estos pocos minutos, no nos molestamos más. No, no es contrario. Queríamos tener justamente este marco internacional en el cual se está insertando este nuevo gobierno que con la canciller ya designada. Gracias por habernos atendido, Mauro. Al contrario, Mario, un fuerte abrazo. Igualmente, ahí estaba el doctor Mauro Lagombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Vamos.